Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos daña No te olvides Lo que vi Amigo detrás de tus luchas No veo de estar amando igual Amiga mía Yo sé que nunca vamos a dejar Que este amor se nos daña Yo sé que nunca vamos a dejar Yo sé que nunca vamos a dejar La ciudad sube